Yo he hecho la recta de 56 menos 31. He puesto 31 más 9 para llegar a 10 más. Y después le he hecho 10 para llegar a 50. Y ahora quiero llegar a 56. Así que le he hecho 6 y le he hecho este porque es el que le voy a ver. Muy bien.